hola a todos en este vídeo vamos a desarrollar nuestra octava pieza de práctica en Autodesk Invento 2022 la cual va a ser ésta vemos de que esta pieza es un torneo sin fin la cual justamente lleva este nombre al momento de girar produce este efecto entonces vamos a empezar creando la pieza y voy a iniciar un nuevo boceto 2d en el plano xz en este caso volvamos al plano para ver qué es lo que tenemos información vemos que en la parte superior tenemos un boceto tiene forma de lápiz el cual justamente va a servir para hacer esta la parte central de este tornillo podemos ya observar que vamos a hacer una revolución no por lo tanto solamente habría que dibujar una parte una mitad y con ello ya haríamos la revolución que nos tenemos acá y luego nos dan información de justamente el patrón de este efecto el cual va a ser el efecto sin fin no del tornillo no entonces vamos a empezar por la parte de arriba para ello vamos a empezar dibujándolo el contorno entonces vamos a dibujar de esta manera en este caso recordemos de que era 2.8 así que yo estoy dibujando la mitad manera sería 1.4 milímetros vamos a dibujar de esta manera y vamos a cerrarlo entonces tenemos la información de que de este punto a este punto era 5.6 milímetros en este caso ahora vemos de que todo el largo es de 42 puntos y entonces vamos a dibujar a poner en la cota y era de 42.6 y ya lo tendríamos terminó ser boceto y ahora vamos a hacer la revolución no entonces vamos a elegir la herramienta revolución elegimos el eje que sería justamente en la línea que utilizamos para cerrar la figura le damos clic ya tendríamos justamente esa forma no ahora lo que nos faltaría poder hacer es justamente este patrón no el patrón y para ello vamos a utilizar la herramienta de movida donde cuando dice que creo una operación de muy espiral o de rosca lo que es justamente lo que necesitamos entonces vamos a agarrar un punto medio el el plano medio de este boceto que este modelo que tenemos vamos a utilizar este caso por ejemplo el plano xz el plano medio y vamos a crear un nuevo boceto ahí ahora para tener una mejor visibilidad vamos a escoger esta opción el plano de corte para solamente ver la mitad no ahora sí entonces en este caso en él en el plano no nos dice dónde empieza no justamente esta parte del boceto del de la operación helicoidal entonces yo voy a utilizar esta referencia de acá o sea es decir que está este rectángulo lo voy a dibujar justamente a 5.6 del borde no para que sea un poco simétrico entonces vamos a hacer eso este rectángulo este 7.6 por 0.8 bueno en realidad solamente vamos a considerar rectángulo acá parece que está medio curviado pero en realidad solamente es un rectángulo porque si hacemos este redondeo que bueno tampoco no nos dan la información tendríamos un borde redondeado y acá en la imagen no 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 vemos eso entonces solamente vamos a considerar la parte como si fuera un rectángulo de esta manera entonces vamos a hacer eso vamos a volver al invento y vamos a dibujar este rectángulo entonces yo lo voy a hacer por ejemplo por acá ya que después le voy a dar la medida de la cota hacia el borde vamos a dibujar el rectángulo y luego vamos a poner las medidas que nos dan entonces cerramos la figura y listo ahora vamos a ver qué medidas eran era 0.8 de ancho y 7.6 de largo le vamos a agregar sus valores era era 0.8 milímetros de ancho y de largo era 7.6 milímetros ahora vamos a agregar justamente la cota hacia el borde que yo le voy a poner 5.6 y ahora para hacer justamente esa operación de bobina necesitamos un eje entonces lo que yo voy a hacer es elegir el punto medio del boceto que habíamos dibujado anteriormente así que voy a dibujar una línea que pase justamente por todo y bien terminamos el boceto y ahora vamos a elegir la herramienta móvil entonces nos pide el eje en este caso dibujaríamos justamente en la última línea que acabamos de dibujar que traspasa la figura y ya tenemos más o menos que se nos está generando un patrón que va a seguir entonces acá tenemos que ver dos cosas primero la revolución la revolución vendría a ser justamente estas estas crestas podremos considerar así cada uno de estas de estas crestas que tenemos acá no en este caso nos piden tres entonces por lo cual vamos a ver si modificamos esta opción por ejemplo voy a poner un paso que luego voy a explicar qué es el paso pero para que se entienda voy a poner un paso de 20 por ejemplo entonces la revolución va a indicar justamente estas crestas que estoy diciendo entonces si yo pongo dos ahora aparecen solamente dos no si por ejemplo pongo cuatro me aparecen cuatro no pero todo es todo ello es con un paso el paso vendría a ser justamente el largo que va a tener cada de estas revoluciones no en este caso si yo tengo tres cada uno de estos revoluciones va a tener un paso de 20 que sería el largo no entonces me dicen el dato que yo tengo que tener que todo el largo de esta patrón debe ser de 26 no entonces para ello lo que vamos a hacer es yo tengo un paso de una revolución de tres que justamente lo que me dicen acá tengo tres tengo tres este revoluciones pero ahora necesito que sean de 26 de largo no que entre todas conformen un largo de 26 entonces lo que voy a hacer es simple vamos a poner el 26 entre 3 y le damos aceptar y ahora justamente vemos que ya se nos generó y vamos a comprobar que de verdad este 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 largo sea el de 26 no tal como dice el plano entonces vemos de que si yo me pongo encima del borde no va a decir el trayecto que sigue entonces vamos a hacer una medición no vamos a poner este punto y vamos a colocar este punto acá y efectivamente tenemos que la distancia es de 26 no tal como se muestra acá bien entonces eso sería todo por este vídeo espero que les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad vamos a ver